hola amigos bienvenidos a un vídeo más en el día de hoy estaremos haciendo tres actividades navideñas las cuales las podemos hacer en familia para nuestra primera actividad vamos a estar utilizando esta retratera y esta yo la compré en la tienda del dólar y me pareció muy bonita lo primero que vamos a hacer es lijarla ya que a veces vienen con ciertas imperfecciones de fábrica y queremos que nos quede muy perfecta vamos a estar utilizando pintura blanca y una brocha muy plana esta se me hace muy fácil para llegar a ciertos rincones le voy a dar dos pasadas para que me quede más bonita y más pareja ustedes pueden elegir el color que ustedes deseen yo me fui por pintura blanca ya que la decoración que estoy utilizando este año es completamente blanca y también se me hace que es más fácil para utilizarla en diferentes ocasiones para elegir las fotografías yo me fui por estas que tienen el mismo color en la parte de atrás de la retratera tienen las medidas pero yo boté los cartoncitos de las medidas así que la primera vez no me salieron las medidas exactas ya la segunda vez me salieron perfectas así que siempre asegúrense de no botar el cartoncito donde vienen las medidas para que no les pase lo mismo que me pasó a mí y básicamente esto fue todo lo que hice para esta actividad se ve muy bonita fue muy práctica fue muy fácil y lo mejor de todo que simplemente gaste un dólar y esta es la casita que mi hija va a pintar igual es de madera esta se la regalaron en un museo pero ustedes la pueden conseguir en la tienda del dólar pero también las tienes en la tienda donde venden plantas por menos de 50 centavos igual vamos a hacer el mismo proceso la lijamos la vamos a pintar en blanco ustedes pueden elegir el color que ustedes deseen o el color favorito de tus hijos yo simplemente me fui por el blanco porque quería algo más parejo así que ya lo va a estar pintando en blanco pero luego yo le estaba ayudando porque estaba utilizando un poquito más de pintura así que yo le estaba ayudando para que quedara un poco más pareja y no quedara como una parte más más con pintura y otra más seca así que aquí yo le estaba ayudando para que quedara todo un poco más parejo una vez que teníamos la casita ya seca ustedes saben que con edición todo pasa muy rápido así que vamos a estar utilizando lo que es este pegamento que seca en transparente y la vamos a estar utilizando el pegamento lo que es en el techo bueno donde toda la parte que mi hija le puso el pegamento y vamos a estar utilizando lo que es esta como escarcha que es como una nieve falsa y esa la compramos en la tienda del dólar y eso es básicamente todo lo que hicimos por esta casita les estoy mostrando actividades muy fáciles que cualquier niño puede hacer mi hija tiene tres añitos pero mi hija pinta desde que bueno desde que nació prácticamente así que son actividades muy fáciles que cualquier niño puede hacer la colocamos en el árbol y se ve muy bonita déjenme saber ustedes en los comentarios qué les parece a mí me encantó especialmente porque quedó en blanco le pusimos un poquito de escarcha y se ve muy bonita también la retratera la pusimos en el árbol y creo que ambas cosas se ven muy perfectas y simplemente gastamos dos dólares en ambas cosas para nuestra segunda actividad vamos a estar utilizando esta decoración navideña y esta las compré en la tienda del dólar al principio cuando las compré pensé que eran como pegatinas que traían su propio pegamento pero no me equivoqué no tienen pegamento no tiene que pegarlas solitas para decorarla voy a estar utilizando estos pegamentos que tienen brillo y esto los compré por 30 centavos en target en descuento pero también lo pueden conseguir en la tienda del dólar por un dólar y esta actividad fue una de mis favoritas para hacerla con mi hija porque en lo que yo le estaba mostrando a ella no simplemente le estaba enseñando cómo seguir mis pasos sino que también estaba enseñando ya que para el santa claus tiene diferentes formas geométricas así que le estaba diciendo el círculo negro el triángulo rojo así que ya estaba aprendiendo los colores las formas geométricas estaba aprendiendo de todo un poco sin darse cuenta así que me encantó esta actividad para hacerla con niños y ee 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 y Pero ese es mío, ese es tuyo, Mami Riley. Mami. Sí, Mami. ¡Guau! ¡Qué bonito Santa! ¡Guau! ¡Aplausos! ¡Qué bonito Santa! ¿Qué ponemos aquí? Sí, cuatro. Como estas pegatinas no tenían su propio pegamento, decidí utilizar lo que es mi pistola de silicón, ya que es muy práctico para pegar cada una de las piezas, seca muy rápido. En lo que Riley estaba formando sus santas, yo estaba pegándolas. Así que es una actividad muy fácil, muy económica y muy bonita. Estas de aquí se supone que son de foam, pero la verdad que son prácticamente como papel, son bien delgaditas. Y aquí la verdad que no me importó la decoración que mi hija utilizara, ya que todo lo que estamos haciendo en este momento, toda esta decoración se va a utilizar para el área de juego de mi hija. Así que ella puede utilizar los colores que desee y decorarlas de la manera que ella desee. Yo prácticamente lo que hice fue utilizar la escarcha plateada y decoré las orillas nada más. Pero mi hija estaba decorando el centro, poniendo color tras color encima. Así que estas de aquí las dejo un poco que se secaran toda la noche, especialmente las de mi hija, porque ella puso pegamento una encima de la otra. Y este es el resultado final de nuestra segunda actividad. Como se los mencioné anteriormente, dejé a mi hija que usara su imaginación. La verdad que me encanta que mi hija vea que las cosas que ella hace las podemos utilizar para decorar su área. Así que esta actividad me encantó. Les voy a dejar los enlaces en la cajita de descripción de todas las cosas que estoy utilizando. La casita que está en la parte de atrás. Este es un pizarrón que yo se lo hice. Les voy a dejar los enlaces de dónde compro las cosas. Por si alguna de ustedes está interesada en decorarle algo, alguna pequeña área a sus niños. Esta casita de aquí yo la hice el año pasado y cada espacio tiene una actividad para cada día. Y esta, como la hice el año pasado, ustedes escogieron las actividades. Así que este año estamos utilizando las mismas actividades que utilizamos el año pasado. Así que es una actividad muy práctica. También les voy a dejar el enlace en la cajita de descripción por si están interesados. Para nuestra tercera actividad vamos a precalentar el horno a 350 grados. Vamos a preparar lo que es un pastel, un cake. Vamos a utilizar media taza de aceite de oliva. Una taza fría de agua. Tres huevos grandes. Y una mezcla de chocolate de pastel. Yo no me la compliqué, así que estoy utilizando de estas que ya vienen preparadas. Básicamente en la parte de atrás te dicen cómo preparar el pastel. Así que es una actividad muy fácil. Nada, yo no les voy a complicar la vida a ninguna de ustedes. Es una actividad que podemos hacer en familia. Así que, ¿para qué complicarnos la vida si ya todo viene prácticamente hecho? Simplemente vamos a agregar los ingredientes y las vamos a mezclar. Y eso es básicamente todo lo que vamos a hacer por esta actividad. Vamos a agregar un chorrito de aceite de oliva al recipiente. Y eso es para evitar que nuestro pastel se nos pegue. Si tienen harina, también le pueden poner harina. Y el pastel va a salir muchísimo más fácil. Lo vamos a poner al horno por unos 25 minutos. Ya dependiendo del horno de ustedes. Una vez que terminaron los 25 minutos, yo agregué 5 minutos más. Y quedó perfecto. Para decorar, lo que vamos a hacer. Voy a estar utilizando estos sprinkles que eran los únicos que tenía. Cuando limpié mi cocina, bote todos los de Navidad. Se me olvidó por completo que tenía que ser actividades navideñas. Así que voy a estar utilizando estos moldes de galleta. Yo lo voy a estar utilizando para recortar el pastel. No importa si el pastel no te queda uniforme. La idea de estas actividades es pasar un tiempo agradable en familia. Todas las actividades que les estoy presentando son actividades económicas y fáciles. Para que las hagan con su familia. Ya sean tus abuelos, ya sean tus niños pequeños, niños grandes. Con tu novio, con tus amistades. A veces los niños pasan mucho tiempo en la televisión. Porque no tenemos las suficientes actividades para hacer con ellos. Así que son tres actividades fáciles. Ahora no tienen ninguna excusa para hacer actividades con sus niños en estas épocas navideñas. Santa Claus, mami. Para decorar nuestras figuras navideñas voy a estar utilizando lo que es chocolate. Pero ustedes pueden utilizar el sabor que más les gusta. Y de vainilla, de fresa. Yo me fui por el chocolate. Y aquí también dejé mi hija que usara su imaginación. Que decorara de la manera que ella quisiera. Yo decoré las mías y ella decoró otras. Así que aquí ustedes pueden ser libres y utilizar su propia imaginación. Y esto es lo mío. Pastel de chocolate con ice cream. Esta es mi parte favorita. Me encanta, me encanta. Así que este lo hice para mí. El resto pues lo hice para mi esposo. Y así es como quedan ya nuestros pastel de formas navideñas decoradas. Como les digo, ustedes pueden utilizar su imaginación. Así que espero que puedan a prueba todas estas actividades con sus niños. Si lo hacen, no se les olvide seguirme en mis redes sociales. Los cuales van a estar apareciendo en pantalla. Así que esto fue todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. No se les olvide regalarme su like. Compartirlo. Suscribirse al canal si no lo han hecho. Y nos vemos la próxima semana con un video más. ¡Hasta la próxima semana! ¡Suscribete! ¡Hola! jazzy, ready perfect